Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional, viernes 27 de noviembre de 2020. Demostremos el 12 de diciembre que somos una inmensa mayoría. El presidente encargado Juan Guaidó sostuvo un encuentro con los héroes de la salud para convocarlos a participar activamente para recuperar la libertad a través de la consulta popular convocada por la Asamblea Nacional. Aquí hay un pueblo valiente que no se deja amedrentar. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, visitó el estado Apure para promover la participación ciudadana el próximo 12 de diciembre y aseguró que los alacranes no podrán validar al régimen. Sin partidos libres y democráticos no hay elección que valga. El diputado Marco Aurelio Quiñones afirmó que los venezolanos están conscientes de que el dictador se robó la imagen y tarjeta de los partidos políticos para convalidar su estafa electoral. Quienes participan en la farsa del 6 de diciembre son cómplices de la dictadura. La diputada Delsa Solórzano ratificó su llamado a los venezolanos a desconocer el fraude del usurpador y subrayó que no se trata de una elección porque no cumple con los lineamientos constitucionales. El gobierno de Trinidad y Tobago merece el desprecio del mundo. Diputados del estado Falcón expresaron su repudio ante la actuación y el discurso de las autoridades trinitenses tras la inhumana deportación de 16 menores de edad rompiendo tratados internacionales. Responsables del asesinato de Fernando Albán pagarán su crimen. El comisionado para Relaciones Exteriores Julio Borges indicó que el informe de la ONU ratificó la incoherencia en las versiones sobre la muerte del concejal y advirtió que la justicia universal se impondrá. Para estas y más informaciones, síguenos en arroba presidencia guión bajo ve en Twitter e Instagram o visita www.presidenciab.com